Adena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de cinco meses de haberse convertido en madre, nos encontramos a Liz Gallardo presumiendo tremenda figura. Y es la misma actriz quien nos dio la noticia que retomará su carrera profesional el próximo año, tras haber hecho un receso para disfrutar de su maternidad. Estoy ya tratando de reincorporarme a mi vida cotidiana, pero feliz. La verdad que estoy muy contenta, dama de casa, que si pudiera no volvería a trabajar. Porque estoy muy feliz, la verdad es que es una etapa muy bonita que estoy disfrutando mucho y más que se acerca el fin de año y todo eso, entonces uno se relaja. Y ya estoy bien y esperando que con un año venga, a ver cómo podemos coordinar las dos cosas. Sin embargo, asegura tratará de ser más selectiva con los proyectos en los que participará, ya que ahora su prioridad es su pequeño. Tengo que coordinar los tiempos para que todo se pueda hacer sin contratiempo, ni afectar mi trabajo, ni afectar mi vida como mamá de casa y mamá. Tratar de que los proyectos que acepte se puedan adaptar de alguna manera a mis hogares como mamá. Y eso haré, ¿no? Vamos a ver qué va saliendo, pero sí, uno se vuelve como un poco más selectivo. Finalmente nos platicó si el recuperar su esbelta figura ha sido difícil, tras haber aumentado de peso debido al embarazo. La verdad es que cuando te embarazas y tienes un bebé, automáticamente al principio bajas la mitad del peso que subiste y la otra mitad es la que cuesta un poquito más de trabajo. Voy muy bien, la verdad es que no me puedo quejar, porque para no haber hecho dieta, para no estar haciendo ejercicio, creo que no voy tan mal. Informó Olga, la chiquichavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.